Familia, 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 bendiciones, bendiciones, Dios siempre quiere y nosotros también. Bueno, 8 de octubre, jueves 8 de octubre, 59 días para el 6 de diciembre, un día histórico, una batalla épica que hemos dado a los venezolanos y las venezolanas, con estas agresiones, con este asedio del gobierno de los Estados Unidos, impulsado por un pequeño grupo que pretende destruir la nación, que busca muertes, bombas, invasiones, el robo y saqueo de nuestros recursos naturales, pero el 6 de diciembre, todo va a cambiar, debemos mirar hacia el futuro. Hoy, 8 de octubre, se presenta el proyecto de ley constitucional antibloqueo, de la resistencia a la ofensiva, para poder darle poderes especiales al presidente, para rescatar el salario, para rescatar todo lo que nos han robado, todos esos activos que se robaron, para poder potenciar nuestra economía. Hoy es un día venturoso, hoy es un día que debe llenarnos de alegría. Debemos confiar plenamente en nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, presidente obrero, presidente del pueblo, conductor de victorias. Debemos unirnos los venezolanos, para trabajar por nuestro país, dejar las diferencias a un lado, las confrontaciones y construir. El único camino es construir, y para construir es con amor, es con trabajo, es con propuestas, es con un plan, es con una asamblea nacional que vamos a instalar el 5 de enero del año 2021, donde con diversidad, con pluralidad, todos vamos a aportar leyes, a legislar en beneficio del país, a desarrollar las leyes que haya que desarrollar, a crear las leyes que haya que crear. Todo eso lo debemos hacer en una asamblea diversa, que vamos a tener en el año 2021. Así que, de la resistencia a la ofensiva, hoy en la Asamblea Nacional Constituyente pendiente, porque este proyecto constitucional de la ley antibloqueo, hoy se va a aprobar. Día histórico para Venezuela. Bendiciones para todos.